En el año 2008, como en Houston no tenían ningún problema, se organizó un torneo de tiros libres denominado Free Kick Masters, con el objetivo de galardonar al mejor ejecutante de todo el mundo. Pero además de saber quién le pegaba mejor a la pelotita, el ganador se llevaba un millón de dólares, mientras que para el arquero que recibiese menos goles había 500.000 verdes cara grande. Para semejante evento llegaron figuras de todo el planeta como Messi o Ronaldinho para patear, y arqueros como Toldo para atajar, o Campos y James para que les conviertan goles. Y vos podés convertir tu plata en una camiseta al comprarla en FYY Game, la tienda deportiva online donde además encontrás todo tipo de ropa deportiva y botines de fútbol. Pero no tires libremente todo el saldo de la tarjeta y aprovecha el descuento del 5% utilizando el código que está en la descripción, envíos a todo el mundo. El torneo consistía en ejecutar tiros libres desde diversos ángulos y distancias, los cuales tenían una valoración diferente acordes a su dificultad, hasta llegar a una gran final entre dos shuteadores. El primero en participar fue Romario, que con más de mil goles en su carrera primero tiró tres pijitas, pero gracias a los consejos del bueno de Jorge Campos, pudo meter un tiro libre junto al palo que fue el único gol en todos los intentos. En esa etapa inicial también convirtieron Julio Batista ante Calamity James y hasta el mismísimo Martín Palermo a Francesco Toldo, aunque prácticamente nunca había pateado un tiro libre en su vida. En su primera fase participaron 16 jugadores divididos en cuatro grupos y el mejor de cada uno de ellos avanzaba la siguiente ronda. Estos se sumaban a otros cuatro ejecutantes, que seguramente cobraban más caro, y por eso arrancaban desde la segunda fase. En esta instancia, Jared Borghetti pegó primero y clavó un golazo ante Dragovic. El arquero serbio tuvo revancha sacándole otra bocha del ángulo y el mexicano terminó tirándole a la garcha desde muy lejos pero sin barrera, cerrando su cuenta con un tanto. Llegó el turno del ganés Muntari, pero lo del próximo a ser jugador del Inter fue horrendo, errando todo e incluso estrellando sus remates en la barrera, con lo cual quedó afuera del juego. El siguiente participante fue el injunable chino Chen Xi, que contaba con la ventaja de patearle a David James. Además tuvo orto de ser ayudado por un rebote en la barrera que le permitió convertir su único gol. Pero a pesar de que sus otros remates fueron un auténtico papelón, no pudieron sacar al chino y Chen Xi avanzaba de ronda. Mientras se preparaba nada menos que Ronaldinho Gaullo, quien se acercaba como sabiendo que esto de los tiros libres era una verdadera pelotudez para él. Pero su primer remate fue a las bolas de uno que estaba en la barrera, por ser el único que llevaba pantalón largo. Su segundo disparo se fue por arriba ante la atenta mirada de James. El tercero volvió a pegar en la barrera, en el cuarto volteó a otro muñeco y el quinto se fue al lado del poste. James le daba indicaciones al brasileño para que meta una, pero para eso el tiro libre tenía que ir al arco, cosa que tampoco sucedió en el sexto remate. Y aunque la organización puso a Dunga como árbitro, nada pudo hacer cuando pateó desde la casa otra masita. En su última chance le volvió a pegar a uno de la barrera y el astro brasileño que pasaba sus últimos días como jugador del Barcelona agarró la bolsa con la plata y se fue del torneo sin pena ni gloria directo para el boliche. Detrás de Diño vino uno de emiratos árabes, Zubait Kater Fajel, que en su primer remate ante Toldo ya superó lo hecho por el brasileño. De todas maneras el ignoto árabe también terminó errando todo y se despidió sin verle la cara a Dios. Para levantar la imagen de Sudamérica llegaba el turno del ecuatoriano segundo castillo, que no convirtió ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, y mucho menos el octavo tiro libre casi cruzando la línea del ecuador. Nuevamente había cambio de arquero e ingresaba el local Casey Keller para atajarle al mexicano Rafael Márquez en un auténtico clásico regional. El Rafa estaba cumpliendo con lo que se esperaba de él, o sea, nada, y estaba pateando todo para el ojete, hasta que sorprendió al clavar un esquinado remate junto al palo. Con ese solitario gol el nacido en México avanzaba de ronda dándole paso a su compañero en Barcelona, Lionel Messi. Aunque el argentino todavía no se había cruzado con Maradona para que le enseñe a patear tiros libres y aún no era un especialista, entre tanta malaria se lo veía como un gran favorito a llevarse el certamen. De todas maneras, su primera ejecución fue bien atajada por el arquero Yankee. En la revancha, como no había córner, el pelado por las dudas despejó un disparo que se iba desviado. El trasero rebotó en la barrera y fue directo a las manos del arquero. En el cuarto tiro libre la pelota se fue ancha. El quinto nuevamente fue fácilmente atajado por el estadounidense y el sexto remate fue todavía peor, dando en la barrera. En la oportunidad más difícil de todas, no pudo superar la estirada del arquero. Por lo tanto, con la presión de convertir el último tiro libre para no quedar eliminado, Messi lógicamente volvió a fallar su remate que se estrelló en la barrera, dejando al nuevo 10 de Barcelona fuera del torneo con la amarga cosecha de cero goles en ocho intentos. En consecuencia, solo tres jugadores lograron avanzar de fase al convertir goles, pero realmente sacaron al chino e inesperadamente el free kick Masters fue definido entre dos representantes del débil México, Jared Borghetti y Rafael Márquez. La final se disputó sin barrera en serie de dos tiros libres cada uno. El delantero de movida convirtió fácilmente ante James, pero en su segunda chance el arquero pudo contener sin problemas. Por su parte, el defensor lo hizo más difícil y la clavó al ángulo del italiano Toldo, igualando el tanteador. Rafa, que ya estaba canchero, la intentó picar pero su remate dio en el travesaño. Lo mismo pasó con el siguiente intento de Borghetti, pero con cero orto, porque su disparo picó sobre la línea dejando la duda si había entrado o no, pero Dunga dijo que no entró, así que todo seguía empatado en un gol y el atacante de Monterrey nuevamente volvió a estrellar su siguiente remate en el travesaño ante un James que no hacía aún joraca. Si convertía a Márquez, se quedaba con el torneo, pero su tiro libre se fue muy desviado. El jugador del Barcelona tuvo la revancha pero lo volvió a patear exactamente igual, o sea, lo tiró la garcha y todo seguía sin definirse. Sin embargo, Borghetti no aprovechó las chances desperdiciadas por Márquez y su remate se fue cerca del ángulo pero del lado de afuera. Fue el turno nuevamente para Jared, pero esta vez le pegó con el heraldo de México y su tirito se fue por el costado. De esta manera Márquez quedaba match point otra vez y si convertía se llevaba el millón de dólares. Esta vez no perdonó, la clavó arriba y el defensor se consagró como el mejor ejecutante de tiros libres del universo. Ah, y además ayudó a James a llevarse las 500 lucas gringas sin hacer nada, porque resultó el arquero menos vencido. Así vamos a poner la barrera. ¿No está bien? Dos, tres, cuatro. Venga, vení en Macaya, vení Enrique. Elio. Ocho, nueve. Esto, esto es, es prácticamente a favor mío, yo los conté, porque siempre se roba algo. Pero, algo, bueno, ponete... Vení, Rusi, conmigo. Vení, bro, vení. Vení, vas para atrás. No, no. Yo me pongo para ellos. Vení, ponete en el medio. Vení, Valdanita, vení. Ahí está. Marcelo tiene que estar... Esa es la posición. Esa es la posición ideal. Lo que pasa es que yo no calenté y no quiero... No, no aporté, por favor. No, no, no. No, no, no.